Hoy, en 678, nos visita el economista Andrés Haciaí, la gran noti del día. También subió el piso del monotributo. Aumentan las escalas, los topes para estar dentro de la categoría monotributista. El gobierno nacional ha tomado la decisión de modificar los niveles de facturación del régimen de monotributo. Las últimas escalas, las escalas superiores, prestación de servicios, que tenía un límite de facturación de 200.000 pesos, pasa a 400.000 pesos. La venta de bienes muebles, que tenía un límite de facturación de 300.000 pesos, pasa a 600.000 pesos. Se ha hecho una modificación general de todas las escalas en lo que es el nivel de facturación que pueden llegar a desplegar. 1.260.000 monotributistas más, me quedo corto, casi a 1.600.000 monotributistas, una muy buena noticia. Tragedia de Castelar. Pericia termina de desmoronar las mentiras de los medios opositores al país. Y el tema tiene que ver con la formación Chapa 1, el tren que se accidentó en Castelar contra la formación 19. La pericia determinó que los frenos no tuvieron ningún problema en el sistema de frenos, y el motorman atravesó dos señales consecutivas en condición de peligro con aumento de velocidad. En Castelar, los tres frenos funcionaban. Me parecería también correcto que los jueces investiguen al sindicato, que de alguna manera u otra siempre están en el lugar del hecho diciendo que el motorman no tuvo nada que ver antes de las pericias. El gobierno salió a plantear que el sistema de frenos de ese tren era nuevo y que estaba en óptimas condiciones. Evidentemente, el gobierno tiene información que es errónea. La pericia determinó que los frenos no tuvieron ningún problema en el sistema de frenos. Piden disenso en el kirchnerismo, pero luego los irrita. ¿En qué quedamos, muchachos? Perfil.com. El Frente para la Victoria no logra simular las internas por la baja en la edad de imputabilidad. Lo que está pasando al interior del kirchnerismo, porque con este tema de la inseguridad, comienza a producirse un fenómeno que va a ser como una implosión del kirchnerismo. Ya que allí piensan todos igual, invitamos al doctor Castro a 678 para que nos dé su punto de vista. ¿Aceptará la INVI? Recalde en el Senado. Aerolíneas simboliza el debate de modelos. El gobierno permanentemente hace experimentos con la pata de la gente. Se pone a manejar una compañía aérea, no tiene la menor idea de cómo hacerlo, y nos cuesta finalmente a todos los argentinos 20 millones de pesos por día. Se habla mucho sobre los millones por día que cuesta Aerolíneas Argentinas. Es que son los montos que insume el mantenimiento del transporte aéreo en el mundo. Nosotros gastamos 12 millones de pesos por día en salarios, 10 millones por día en combustible, otro tanto en alquiler de aviones, y para eso hay que vender pasajes. Y esa fue la salida que nosotros buscamos. No achicar el costo, sino crecer en la operación para crecer en los ingresos y para llegar en algún momento a ese equilibrio que nos permita Aerolíneas ser sustentable y no requiera de la asistencia del Estado. Nosotros queremos dejar una Aerolínea cuando nos vayamos que sea sustentable y que ni Macri pueda privatizarla. Ese es nuestro objetivo. A 40 años del golpe a Allende. Los archivos que vayas y esenciales de 678. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hay que hacer cumplir el programa del pueblo. Alguien que está en la moneda. Entonces hay que estar listos. Matar la guerra que acaba en la moneda. Matar la guerra que acaba en la moneda. La experiencia además de conocer el informe del Comité Church de los senadores norteamericanos que daban cuenta de haber recibido dinero desde el gobierno de Estados Unidos para financiar editorialmente una desestabilización al gobierno de Salvador Allende. A medida que se van conociendo ciertas irregularidades del régimen militar, como por ejemplo las violaciones a los derechos humanos... Mire, yo voy a terminar esta entrevista. Ustedes me van a excusar, voy a terminar esta entrevista. Doctor Arturo, para nosotros nos interesa mucho conversar con usted. Sí, pero a mí no me interesa conversar con usted en este plan. Así que usted, hay que hacer una excusa. Así que usted, hay que hacer una excusa. Voy incluso a retirarme. De verdad, lo que más nos interesa es poder profundizar con usted porque usted que ha sido director de diario es fuente clave. Gracias. A ver, lo aventamos. Gracias. Gracias. En el canal ultrakirchnerista C5N, embisten contra un supuesto compañero de ruta. Hubo elecciones en las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires y fue un papelón, lo hecho por la Cámpora y el programa 678. Resulta que Edgardo Moca quería ser el director de la carrera de Ciencia Política en la UBA. Perdió, le dieron una paliza en la elección realmente impresionante. Realmente un verdadero papelón el de Edgardo Moca. Moca, cuénteme qué pasó en la UBA. Bueno, salió el resultado de la elección en Ciencia Política donde Luis Tonelli y yo competíamos y ganó Luis Tonelli. Pero quiero decir que yo estoy muy contento. Ganamos en estudiantes. Fue la única carrera de Ciencias Sociales que la fuerza nuestra ganó en estudiantes y ganó ampliamente. La experiencia de movilizar en una dirección a la carrera de Ciencia Política para que los temas que se debaten hoy en Argentina y América Latina estén más presentes en la carrera ha sido una experiencia válida. No termina acá y vamos a pelear para hacer dirección de la carrera. ¡Qué disenso que hay en los medios K! ¿Cuándo veremos a Clarín y la Nación disintiendo aunque sea en una coma? Como decía un catalán Voy tratando de crecer Y no de sentar cabeza Vive de barrio buen tropero en la partida Miembro más del circo desesperado Un punto en un planeta Un bicho que camina Otro día de tremendas noticias Uno La primera con signo de pregunta 678 ¿Saldrán vivo desde Brasil? Así daría la noticia el programa de Jorge Viene acompañando al jugador Brasil para el centro ¡Un toque! ¡Un toque! Gol de Paraguay Señoras y señores ¿Se viene el gol? Sí Gol Paraguayo Dos Mujica Händler y un lindo debate en TBR Creo que hay que ser inconformista Reformista crónico Perseguidor de utopía Después si logramos 10 o logramos 3 No sé Pero el problema ¿Para qué vivimos? ¿Qué opina del Pepe Mujica? Yo lo voté Y no Jamás me arrepentiría de haberlo votado Y es un tipo que va a quedar para la historia Sin duda alguna ¿No? Sí, quizá eso Me sale decir Porque quizá a veces se lo idolatra O se lo Que bueno Que quizá se espera todavía un poquito más de él Y eso que dice él Viste que de ser eterno inconformista Por ahí, viste Suena a veces un poco pasivo eso A nivel del presidente Porque uno también dice Pepe, todo bien Pero él barre él mismo la casa Pero lo queremos Viste Haciendo más cosas Accionando otras cosas Tres Y por último Este notición Síntesis informativa La uva en los medios Dos universidades de Argentina Figuran en el top 10 de América Latina Son la uva cuarta Y la austral décima Créanme que es una gran noticia Y esta vez Para tratar de achicar la grieta Vamos a ponerlo por Clarín A ver en qué página está En el diario Clarín Página 32 Acá Dos universidades de Argentina Figuran en el top 10 de América Latina Pero, ¿cómo? El año pasado ponían esto en tapa Junio de 2012 Retroceso educativo Mala nota para universidades Título Ninguna de las argentinas figura Entre las 10 primeras de América Latina Qué diferencia de criterio, ¿no? ¿Será verdad nomás Que quieren que al país le vaya mal? Educa 6, 7, 8 En su día Dijo Sarmiento en 1842 En toda mi vida Falté al colegio 6, 7 u 8 veces El sol Calma la lengua de los lagartos La verdad es buen veneno Para las tripas Todavía hay mucha gente Que está viva Todavía hay adiós Gracias todavía Que ayuda Multiplicar Multiplicar Es la tarea Es la tarea Es la tarea Como canción de carnaval Se metió por el bolsillo Un cielito pa' mis hijos Un tiempo bueno y nuevo Pincelado de otras formas Tirando un poco más a los colores fuertes Donde el mar salude a todos Donde un beso sea moneda Por eso Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente cambiar algo Todavía hay adiós Gracias todavía El sol quema la lengua de los lagartos La verdad es buen veneno Para las tripas Todavía hay mucha gente ¡Está vivo ahora!